Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa del Rincón de las Pepas. Me imagino que disfrutando estas vacaciones, nosotros un viernes más detrás de la pantalla de CCC. Agradecemos a todos los que hacen posible esta media hora y los invito a que disfruten junto a mí de este nuevo programa. ¡Gracias! En estas vacaciones nosotros queremos compartir con ustedes las mejores notas del 2014 y compartimos una tarde junto a unos deportistas que se dedican al longboard. La verdad que es un deporte de mucho vértigo y adrenalina, así que yo los invito a que disfruten junto a mí de esta primera parte. Bueno, aquí me encuentro con los riders. Chicos, nosotros queremos improvisar, ¿no? Vinimos a una clase de ustedes, a la actividad suya que es el longboard, así que queremos que nos cuenten en nuestro programa, así que todos los chicos que no vieron se enteren ahora de qué se trata. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, nada, este es un deporte sobre ruedas, cuatro ruedas, pantas de una tabla, tracks. Pueden practicar mujeres, varones, niños de todas las edades y usan las protecciones que tienen que usar, casco, guantes, redilleras, coderas, con las dudas si hay algún golpe o algo. Como es un deporte extremo hay que cuidarse, pero es muy divertido, adrenalínico. ¿Te hace cuánto están con esto? Y bueno, mira, yo hace tres años que empecé, es un bichito así, te pica, mar. Y sí, a fútbol acá en Tucumán hace cuánto, hace siete años, ocho años que empezaron los chicos, que ya no están más. No es que no están más, que se fueron, digamos, sino que ya no patinan más. Nosotros como grupo siempre exigimos normas de seguridad, digamos, a la hora de practicar el deporte. Nuestro lugar para patinar, nuestro patio trasero, por como oye. ¿Cómo es esto de venir a practicarlo? ¿Cuántos días a la semana? ¿Importa el clima también, no? Mirá, yo soy el más grande de acá y la mayoría de los chicos tienen entre 25 y 28, 29 años. Lo que se ubica en una edad es gente que estudia y que trabaja. Así que los días de práctica son de lunes a domingo, depende del tiempo de cada uno. Pero por lo general nos juntamos acá a la hora de la siesta hasta las seis, siete de la tarde. Todos los días pueden encontrar gente acá patinando. ¿Y cómo hacen cuando se quiere sumar algún chiquito? ¿Ustedes les enseñan? ¿Cómo les transmiten todo esto? Y las personas suben acá y de repente si uno ve que es nuevo, que está empezando, te acercá y le tirás algunas cosas para que empiece, como frenar, como qué puede ir haciendo para controlar la velocidad y esas cosas nos ayudan, digamos. Y también por las medidas de seguridad siempre le pedimos que usen casco, porque te podés caer, entonces es lo mejor. Es un deporte muy abierto, o sea, no hace falta que tengas plata, seas rico, blanco. No puedo venir, lo único que hace falta es que traigamos una patineta y buena onda y ya estás, digamos, estás adentro. Y después de ver esta interesante nota, yo me voy a disfrutar de un exquisito vinos de Estancia Mendoza. Vos quédate ahí que dentro de un rato sigue mucho más del Rincón de las Pepas. Vos quédate ahí que dentro de un rato sigue mucho más del Rincón de las Pepas. Vos quédate ahí que dentro de un rato sigue mucho más del Rincón de las Pepas.